¡Facuventura en vivo nos cuenta todo sobre los premios! La China Suárez versus Martín Sirio Elba Marcovecchio habló sobre la denuncia de Wanda a Mauro Los jóvenes y la depresión ¿Cómo podemos ayudar a alguien con depresión? ¡Bienvenidos! Una nueva mañana que comienza Y esta es tu mejor manera de empezar el día Con ustedes nuestra conductora ¡Chuyito González! ¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Tus ojos, su cara Y esta turba tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres lindo por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Somos lo que nos merecemos, amor Lo mejor, todo, todo lo mejor ¡Ay, poneme, me lo merezco, por favor! Todo de ti Tus ojos, tu cara ¡Ay, bailo con la camisa, Titi! Que ahora me la voy a poner, pero... Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire ¡Ay, fin de semana! Se vienen los besos de fin de semana ¿Me ponés? Me lo merezco, por favor ¿Me lo merezco? ¿Ponemos? ¿Chicos? ¿No? ¿No me escuchan? Es incomparable Es que les gusta mucho esta canción, Titi Este tema le encanta Buena contigo Muy buenos días a todos ¿Cómo están, equipo? Todos, todos, todo el país ¿Todo bien? ¿Me ponés la canción de Me lo merezco, por favor? ¿Sí? ¿Cuando la tengas? Bueno, estamos colgados Yo no sé si me escuchan en el control ¿Me escuchan? Sí, sí, obvio Dale, dale, dale Ah, por eso me tiran las luces Es como un diálogo Claro ¿Podemos arrancar? ¿Podemos arrancar de cero? ¿Podemos arrancar? Poneme primero Me gusta todo de ti Dale, arrancamos Buen día ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo Sí, es así A veces hay que rebobinar, ¿viste? Vás, rebobinás Y arrancás perfecto Claro A veces es necesario, ¿viste? Vas como una cosa que te pones Observás, arreglas Y arrancamos de nuevo Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hicimos la elección correcta Al elegirnos para estar siempre unidos Qué año de programa espectacular Qué año de programa espectacular Cuando arranco con esta canción Y pienso en Javier Y pienso en la nota de hace un año Y pienso ahora todo lo que hicimos El 4 de noviembre Me viene como toda la película, Titico En este inicio a mí del programa Sí Sí, me da mucha alegría Tantos invitados que tuvimos tan espectaculares De hecho, uno de ellos fue Rodrigo Tapari Que nos selló la canción Esta, escuchá Tan perfecto A ver esta Dale Ah, ahora la otra Ah, bueno Arrancamos así el viernes ¿Ves así? No importa, yo lo sigo Yo lo sigo Me lo merezco Un cielito azul Me lo merezco Una vida cool Me la merezco Lo bueno viene a mí No lo hay que hacer, man Viene en camino yo Me lo merezco Me lo merezco Ya, es como un mantra, ¿viste? Me lo merezco Es como un mantra Te lo tenés que decir Me lo merezco Lo bueno viene a mí La vaina se me da Hasta la vista al mar Me lo merezco Me lo merezco Bueno, a todo esto Les cuento que estamos En el último Ante último mes del año Más el año El mes que viene Todo diciembre Estamos preparando Un montón de cosas lindas Para diciembre Muy bien Yo ya me adelanto Porque como me encanta hablar de esto Porque ya lo estuvimos hablando Les cuento que si este año No fue extraordinario Como todavía Nos sigue yendo Y nos va a seguir yendo Hasta el último día Que estemos en este estudio Bueno, si este año Este año fue maravilloso Les puedo ya confirmar Que el 2025 Va a ser Superlativo Va a ser espectacular Me voy a dedicar Me voy a dedicar todo el verano A pensar todas las cosas maravillosas Que van a venir en el 2025 No me quiero adelantar a nada más Pero ya más o menos Se los voy diciendo 20-25 20-25 Con todo Con todo Con todo Con todo Sí, es así Es así Hay que ir con todo Hay que ir por más Siempre en la vida En todo En todo Bueno Obvio Obvio Haga fila Bailo con la camisa La romperemos Como la rompimos este año Pero más Pero más Pero más Vamos a hacer un Un subida de nivel Todavía Se va a ser un año Espectacular El 2025 Así que ya empecemos A disfrutarlo Desde ahora Yo ya lo estoy disfrutando Desde ahora Bueno, muy bien Tenemos un programazo Tremendo hoy Primero les voy a contar De la ropa Si les gusta Mirá que divina Esta camisita Mirá que linda Es así como de broderí Hermosa Tal vez no se ve tanto acá Ahora me lo voy a poner Primero les muestro Este look Todo de Mirta Armesto El pantalón El pantalón Hermoso El pantalón La remerita La remerita divina De una tela Hermosa Hermosa Un escote divino Me encantan Estas remeras Que tienen este escote abierto Y acá Viste La manga Le llega acá El bretel Le llega para Para casi el hombro No, son divinas Es un corte divino Un algodón De primerísima calidad Vienen diferentes colores Todo de Mirta Armesto Que tiene una ropa Así Realmente Muy 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 buena calidad El pantalón divino Divino El calce Hermoso Tiene este pantalón Mirá Bueno, ahí estás viendo Las sandalias Ya te digo que son de Dulce Dulce Guión bajo Hogar Guión bajo Uma No escucho Está muy fuerte ¿Sí? Dulce hogar Uma Son las sandalias Son las sandalias Pantalón Remerita Total Vamos Vamos por todo Vamos por todo Agárrense Divino La usás así Abierta Si te gusta Te la cerrás también Es bonita cerrada también Es bonita Es bonita también Bueno, todos los accesorios Los accesorios Son de Luna Darzón Este collar divino Que me hace juego A donde estoy acá Los anillos Mirá que divino Las pulseras Llena de pulseritas Divinas Esta otra Que es de cuero Y desde el strass El reloj Bueno, porque tengo que verla ahora Yo Me gusta Me gusta tenerla ahora Mirá los aros divinos Mirá que belleza Hermosos Divinos El pelo Me lo arreglo Vale De Ciudad Magazine El maquillaje Saben que yo me hago La terapia del maquillaje En la mañana Me la auto maquillo Pero vengo acá Y Mariela Dagger Me lo retoca Me lo controla Y bueno Y así estamos Y así nos terminamos de lukear Les doy mucha importancia A este tema De la ropa Porque ustedes me escriben Y me preguntan De la ropa Del pelo Del maquillaje Les gusta mucho Esta parte Así que por eso Lo hacemos Para ustedes Lo hacemos Por supuesto ¿Quieren ir a dar una vueltita Por la City Portenia? ¿Me acompañan? Vamos A ver Un día espléndido Maravilloso Mirá las nubes Parece pintado un cuadro ¿No es cierto, Titi? Sí, sí Parece como un cuadro De veras Mirá Es como que arriba Parece una cosa Y abajo es otra Sí, es cierto Parece un cielo hermoso Es real eso No hay foto la de arriba ¿No, Titi? Todo real No, es todo real Mirá qué hermoso Mirá, ves los autitos Los autitos pues son chiquitos Ves moviéndose Hermoso ¿Qué temperatura hace, Titi? 22 grados 2 En la ciudad autónoma De Buenos Aires Hermosa la temperatura Un día hermosísimo ¿Qué hora es? Las 10.09 En todo el territorio argentino Así es Nos ven en vivo Completamente en vivo Por Ciudad Magazine De 10 a 12 Pero si vos lo querés ver más tarde O desde otro país Con otros horarios En YouTube Alrededor de las 14 horas En el canal de Ciudad Magazine Empezar el día con Yuyito Y ahí encontrarán el programa Para verlo cuando quieran Y desde donde quieran Ahí está Por supuesto Y si querés ver las redes de Ciudad No, de empezar el día Empezar el día, Oki Ahí está Y si me querés mandar mensajes Yuyito González, Oka Ahí está Muchas gracias Por todos los mensajes Que nos envían Hermosos Gracias por todo el apoyo Que nos vienen dando Todo el año Todo el año Cada vez más gente que nos ve Cada vez más Empresas que quieren estar con nosotros Realmente le agradecemos muchísimo Un beso a todos los anunciantes Que tenemos Que son muchísimos Y seguiremos teniendo más Porque realmente Valoramos muchísimo Los productos Y los servicios que ofrecen Y los esperamos siempre acá Con mucho amor Y bueno Y estamos para eso Para difundir las cosas Que hacen nuestros queridos anunciantes Y vamos a ir a la cocina Porque como todos los viernes ¿Quién vino? ¿Quién? Horacio de Muy Keto Hola 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 ¿Cómo le va Horacio? Muy bien Feliz de estar acá ¿Estás feliz de estar acá? Feliz, bendecido Súper Y en victoria Y en victoria De victoria en victoria Siempre digo Como siempre nos dice Muy Keto Vamos de victoria en victoria Ahí está Muy bien De éxito en éxito Y para el 2025 Con todo Con todo Con todo Veo muchas cosas Este Ricas Muchas cosas ¿Qué estamos haciendo? Mirá Se viene el fin de año Y te voy a enseñar a hacer Unos sanguchitos de miga Porque no te puede faltar En esta mesa navideña Algo espectacular Pero te lo voy a hacer También en forma de budinera Para que puedas poner En tu mesa navideña Vamos a hacer Un clásico de jamón Queso, tomate y lechuga Y vamos a hacer Un ovegi También con rúcula Parmesano Lechuga Sanguchitos de miga Sanguchitos de miga Sanguchitos de miga Son keto Son keto No son cualquiera No, son keto Sin harinas blancas Sin gluten Sin tac Y obviamente Que en tres minutos La clave es esta Hoy te voy a enseñar A hacer el mejor Pan de miga keto En tres minutos Ah, no Esto es impresionante Ah, bueno Es un montón Muy bien Es un montón Amil, sí Y lo vas a hacer vos Hoy en tres minutos Le vas a mostrar A todo el público Que nos sigue Ah, mirá Ay, qué bárbaro No sabía Pero bueno Yo me animo Escúcheme Yo la cocina de acá Me animo Sí, la de acá me animo La de casa no Terminamos el año arriba No Tiramos el año Por la ventana Tiramos el año Por la ventana Muy quieto Prepárese Porque vamos a estar festejando Vamos con todo Con toda la gente Ahí en casa Bueno, ¿qué tiene? Sí, pero yo en un ratito Mirá, te explico No, más que nada Los ingredientes Por si los quieren ya ir preparando Vamos, mirá Tenemos lechuga Acá tenemos lechuga Obviamente criolla Rúcula Queso parmesano Queso crema También tenemos tomates Tomates cherry Jamón Rúcula Unos huevos también Para hacer Va a estar Tengo aceitunas también Bien Que vamos a completar Va a ser espectacular Bien, espectacular Jamón, queso Tenemos todo Sí, un clásico Porque los chicos comen Jamón y queso Sí, obvio Acá que tenemos Queso rallado No, esto es harina de almendras Harina de almendras Mirá, acá tengo harina de almendras Sal del Himalaya Y un poquito de queso crema Con solo tres ingredientes Te voy a enseñar a hacer El mejor pan de miga Permiso, lo me da ganas de agarrarlo Pero tengo las manos limpias No, esto es tremendo Es tremendo Después lo corta finito Sí, lo cortamos Tremendo Va a ser de lo mejor Me encanta, me encanta Tengo mucha curiosidad De saber cómo es un sanguchito De miga Keto Keto Me gusta mucho Andan ¿Le va el sanguchito hoy, chicos? No va, perfecto Viernes, sí, un viernes O sea, comés como algo más festivo Claro Es bastante Es festivo el sanguchito de miga Muy bueno No puede faltar Más para todos En una fiesta no puede faltar el sanguchito de miga No, jamás No puede faltar Bueno, me voy a contarles a todos el programazo que tenemos y vuelvo Dale, un rato nos vemos Otro más Bueno, muy bien Otro más, un día más Facundo Aventura Se fue a Miami Fue a cubrir los premios Martín Fierro Y nos va a contar todo, todo lo que pueda Hasta la hora en la que estamos, ¿no? Porque todo el tema del Martín Fierro es a la noche Pero bueno, la previa Sería la previa La previa del Martín Fierro Yo quiero ver Miami La verdad, me encanta Sí Pero, no sé ¿Me podrá mostrar la playa? Algo de la ciudad Esa es la parte que más me interesa, ¿eh? Bueno, los jóvenes Uy, este tema Los jóvenes y la depresión ¿Saben por qué? Estuvimos escuchando en su momento a Laura Esquivel, ¿no? Laura Esquivel Que había estado hablando de Que ella había pasado por un tema de depresión Muy fuerte Muy fuerte Después también lo mismo decía Benito Fernández Que ayer Íbamos a estar con ellos, ¿se acuerdan? Pero bueno, se nos fue el programa Realmente se nos hace corto el programa Y no pudimos hablar con él Pero también queríamos hablar del tema de la depresión Como es un tema que viene ahí rondando Nosotros vamos a hablar con un especialista ¿Sí? Sobre este tema Psicólogo Vamos a hablar con un licenciado en psicología Sobre el tema de la depresión y los jóvenes También puede ser de los adultos, ¿eh? Así que nos gustaba mucho tratar este tema A raíz de estas declaraciones Que hizo Laura y en su momento Benito Bueno, hablando de las novelas diarias Viste que tenemos la novela Ahora es como la novela de la China ¿Qué pasa con la China? Sí, a veces nos toca de Wanda A veces nos toca, viste, hoy es como que la China Wanda anda en medio ahí Hoy no, hoy es la China Suárez que está enfrentada Enfrentadísima a Martín Sirio Martín Sirio es un influencer Que le llaman la faraona Claro ¿Es la faraona? Claro, te digo porque de pronto Vos no estás viendo a lo mejor streamings O no sabés de influencers Pero te cuento, es un influencer ¿Tiene una streaming la faraona? ¿Sí? ¿Cómo se llama el streaming? La faraona ¿La faraona se llama? La faraona Ok, perfecto Resulta que la China Suárez Tiene un enfrentamiento Con este influencer Llamado la faraona Que se llama Martín Sirio Y les vamos a contar el motivo Y ustedes piensen Si es un motivo para estar enfrentado o no Ok ¿Sí? Lo vemos ahora en un ratito Luego, Elba Marco Vecchio La mujer de Jorge Lanata Habló sobre la denuncia De Wanda Anara A Mauro Icardi ¿Por qué? Porque ella es la abogada de Mauro Claro Es la abogada de Mauro Icardi Elba Marco Vecchio Así como Ana Rosenfeld Es la de Wanda Elba Marco Vecchio Es la de Mauro Icardi Entonces Elba habló Todo Sobre esta denuncia Que Wanda Le está O estaría No sé Haciendo a su ex marido ¿Qué está pasando? Ah, están muy curiosos con esto ¿Te gustó el tema? ¿Querés saber? Claro, quieren saber todos Acá en el piso sobre todo ¿Qué está pasando entre Nicky Nicole y Enzo Fernández? ¿Qué está pasando? El jugador de fútbol No sabemos Él estuvo casado hasta ahora con otra chica Tienen dos criaturitas Resulta que se separaron Claro Casi así como inmediatamente Y inmediatamente apareció en la vida de Enzo Fernández Nicky Nicole La cantante famosísima Nicky Nicole ¿Ustedes tienen ganas de ver algo respecto de esto? Pues si ustedes tienen ganas de ver algo Yo tengo algo para mostrar ¿Lo quieren ver? Sí, obvio En casa también Bueno, si lo quieren ver, ¿saben qué? La hacemos corta Lo vemos A ver Están iniciando un romance Etapa de conocimiento del señor Enzo Fernández Con la gran Nicky Nicole Increíble Afectacular No lo podés creer Me encanta Llegó a Londres Hizo las cosas bien No le dijo en ese momento a ella que la había conocido En realidad dijo que quería estar solo Que quería probar Por ahí se dio cuenta que le movió el piso Y dijo No estoy bien con Valentina Esto te puede pasar Le puede pasar a cualquiera No es para ir a juzgarlo a él Él volvió ahora Estuvieron juntos Valentina hoy habló con él Él no se lo negó Por suerte Porque yo no quería lastimar a Valentina Tiene dos hijos muy chicos Es una chica de 24 años De hecho Nicky Nicole tiene 24 La misma edad que Valentina Tuvo varios novios famosos Cantantes Obvio, tuvo un trueno y con beso pluma Y con Ikea también Bueno, acá la están enfocando Porque vino a visitarnos De panelista invitada del día Luli Hoffman Gracias por venir Muy bienvenida Muy bienvenida Por supuesto también Martín, Pepa Que nos visitó ayer también ¿Cómo andan todos? Muy bien, excelente Qué lindo arranque, es viernes Claro Hermoso Me encanta, me encantan los viernes Bueno, me alegro muchísimo Muy bienvenido Y Pochi, por supuesto Que tiene también su símbolo Vamos, Pochi Les quiero contar de Luli De Luli Hoffman Les quiero contar que Luli es politóloga ¿Cómo soy? ¿Politóloga? Politóloga y actualmente estoy en TN, en las redes de TN, haciendo humor político, monólogos de un minuto Sí Y también de mis cuentas Y aparte tengo un programa de streaming De streaming Y no, Yusita invitada de TN, en las redes 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 de TN, ayer subimos videos Y también de Luis A la farándula Ahora, en breve, por supuesto Porque ahora nos vamos a enfocar en esto Chicos, cuéntenme del romance de Nicky Nicole Con Enzo Fernández, que me sorprendió No, ya se venía hablando Ya se había contado que se los había visto juntos A ellos en un lugar Charlando en un sillón muy cercanos Y que se habían sorprendido por esa cercanía O sea, ya era un tema ¿Cuándo fue eso? Y habrá sido ya hace un mes Yo escuché que los vieron también en un En un bar tipo boliche Sí, ese Que estaban sentados en un sillón En la costanera Eso en Buenos Aires En la costanera A la costanera Eso, él estaba todavía en pared Estaba solo ya Bueno, parece ser que esto arranca de antes Porque uno te olvides, Yuyito Que muchas veces los jugadores de fútbol Cuando ponen el ojo ponen la bala Y tal vez empiezan a charlar Porque te empiezan a seguir por Instagram Que te admiro Like va, like viene, comentario Supuestamente él intentó hacer las cosas prolijas Hay que ver, tal vez, en las separaciones Porque realmente le gustó mucho Nicky Nicole Y bueno, y pensó que realmente estaba para pasar otra etapa Y no tenía ganas de, obviamente, seguir en su relación La relación Y está oficializado lo de Nicky Nicole Pero no olvidemos que igual Enzo Fernández cuando se separó de Valentina Dijo que él no quería ponerse novio Que era para vivir la soltería Es como el primer chamucho Igual, que jugador de fútbol se separa Porque quiere estar solo Estás estigmatizando a todos los jugadores de fútbol Pero es la verdad Igual Nicky Nicole Cuando se viraliza este video De que lo vieron con Enzo Fernández Ella dice que ella tenía un novio desconocido Después se filtraron unas fotos Con un chico que se llama Chrome Que parece que es amigo de uno de los cantantes de trap De todo esto que está de moda De Tiago Y hay fotos que él les lleva rosas Entonces está... También se la vinculó a Nicolás Fonseca El jugador de River Estuvo vinculada a varias personas Aparte de... Cruzó mensajes con Colapinto No olvidemos También se la vinculó con... No, Cruzó no Cruzó Se dice que estuvo con Colapinto Se dice que estuvo con Colapinto Y ellos estuvieron en México En una disco Estuvo Nicky Nicole Estuvo Duki Estuvo Bizarrap Se juntaron los tres Después se hicieron un streaming también En la Ciudad de México El día de la Fórmula 1 El día previo en realidad a la carrera Y parece que ahí hubo bastante acercamiento Igual ya se hablaba de antes de México Que había estado Nicky Nicole con Colapinto Fue una de las primeras creo que se mencionó En relación a Colapinto Aparte de la China O sea, claramente nada Está soltera Está bien y ya disfruta Está bien, está soltera ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el punto de contacto Entre los jugadores de fútbol? Por ejemplo Y los cantantes ¿Dónde? Primero las redes Las redes, se admiran No sé si se admira Para mí, perdón Pero para mí no sé si tanto este admiro Para mí es Estoy viendo A ver quién está disponible Y quién no Eso también perdido Muchas veces es como que escuchan los temas Se admiran A ver, pregunta ¿Cómo te enterás quién está disponible y quién no? A ver, quiero saber sus opiniones Ahora vamos por acá ¿Cómo te enterás quién está disponible en redes? Y para mí A todos estos les gusta La farándula Saben De los chimentos Están atentos ¿No? Muchos se hacen los cool Que no les gusta Que no sé qué Pero saben todo O sea Se pueden Investigan Se investigan Sí, para mí sí Después Like va Like viene Se mandan Para mí se mandan Vamos por parte Tu teoría Mi teoría es que en realidad Justamente siguiendo a Luli Es Ellos dicen La mayoría Que es No, yo no miro redes No hago esto Ahora termina un partido de fútbol Lo primero que hacen es agarrar el celular Y ver qué están diciendo en Twitter De cada uno de ellos ¿Quién habló? ¿Quién comentó? ¿Qué puso? ¿Qué chica? ¿Qué like? ¿Qué no? Y lo mismo hacen del otro lado Esto no es una cuestión de hombre y mujer Es una cuestión de farándula Hay muchos futbolistas Que le gusta esta farándula Porque hoy también Hoy también parte de ser futbolista No es simplemente Cómo jugás al fútbol Se vende todo Una figura Una figura que vende ropa Una figura que se consume Es como Rodrigo David Beckham Fue como el precursor Exactamente Y tenemos como a De Pola Acá entendés Y entre ellos también Está como bueno Él sale con Tini Yo quiero salir con Nicky Nicole Y me gusta la cámara Hay mucha gente que dice Que no le gusta la cámara Pero en realidad le gusta la cámara Y sí Tenés a Campeones del mundo Hablando en televisión Hace 500 años Diciendo que son campeones del mundo Bien La teoría de Pochi Mi teoría es que Bueno Coincido con mis compañeros Con mis compis La realidad es que les copa No me digas compa Por eso te lo pido No compis Con mis compis La realidad es que La realidad es que Para mí les copa Toda la dinámica Esta de la fama La chica Pensá que muchos futbolistas Tal vez jamás en su vida Pensaron que iba a poder estar Con una estrella Y de repente se encuentra Que están saliendo con una Tini Y eso seduce Pero ellos tienen una dinámica Aparte ¿Ellos quiénes? Los futbolistas Tienen dinámicas Primero tienen todo un sequito De gente Siempre tienen un asistente Alguien O un manager Que se ocupa De hacerles como El match Con las chicas Con las que quieran estar Ya sean famosas O no famosas Entonces Cuando a ellos les gusta Una chica Muchas veces Por ahí Las empiezan a seguir Las dejan de seguir Pero en el medio Las likean Y después le sacan el like Eso es una forma De decirle Che estoy interesado en vos Aunque le saque Aunque le saque Ellos no van a encarar Digamos en el boliche O en la disco O donde sea que estén Va al manager Y le dice Tal jugador Quiere estar con vos Tenés ganas Querés Es así Ellos tienen todo un circuito armado Y esto que vos decías Están investigando Quién está soltera Quién no La verdad que no investigan Quién está soltera Quién no Ellos se mandan Estén solteras No estén solteras Por eso te digo Es una dinámica que tienen Y personas de redes Que siguen mucho El mundo del fútbol Los enganchan siempre Y hay hasta futbolistas Casados que lo hacen Ajá Ok Ok Ahora te voy a preguntar Luli Si el mundo de la política Tiene similitudes Con estas dinámicas Entre vos que sos experta A mí nunca me pasó A mí eso nunca me pasó Nunca me pasó Que me manden así No 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 Pero debe haber Todo está interconectado Todo está relacionado El mundo de la farándula De la política Todo Pero me parece muy bizarro Que tengan que mandar A un manager Para que le hable A la chica No pueden quedar pegados Imaginate que si ellos Tienen mujeres No pueden quedar pegados No puede haber un chat Ya lo saben No es que En qué ámbito En cualquier ámbito Siempre el manager Hace de puente De hecho Ha pasado Con una figura Muy reconocida Que está casado También con una famosa Que el manager Se confundió Y en un grupo De difusión Terminó mandando Una foto De una modelo De afuera Que en realidad Se la estaba mandando Al futbolista Y eso quedó Captado Por eso yo te digo El jugador de fútbol Si se pone a chatear Por más de que ponga Cualquier modo efímero Lo que sea La chica va Te filma el celular Y te quema Por eso ellos Se tienen que asegurar Que jamás sean ellos De su celular Que salga un chat Con otra persona Un interés Siempre hay un manager Hay un amigo Hay alguien Y aparte Tienen otras cuentas Olvidate Tienen cuentas Tienen más teléfonos Wanda Llegaba a contar Que cuando lo conoció A Mauro Tenía como Siete teléfonos Ajá Esa ya es la primera Red flag El arma Olvidate Y el teléfono para abajo Claro El teléfono para abajo El whatsapp bloqueado Yo te digo una Jugador de selección Campeón del mundo Manager de campeón del mundo Ve que había una chica Gran hermano Muy conocida Y le ofrecen Le ofrecen Le ofrecen para estar Que este jugador Quiere estar con vos La chica no accede Pero a ella le mandaron Mensajes, mensajes, mensajes Plata, lo que sea Y bueno No accedió Pero a ese nivel Mirá vos A ese nivel La carne chicos Como tira la carne Y para mi les pasa esto De repente De repente son chicos Que son Por ahí de lugares Más humildes Que jamás en su vida Pensaron tener el caudal Enzo Fernández Pasó De vivir en un monoambiente A irse a Londres Sin escala A ganar millones Creo que fue uno De los jugadores Mejor pagos El año pasado Es de los más caros Es de los más caros Es el segundo más caro De Argentina Imaginate que el chico este Vivía en un monoambiente Con su ex mujer Y su hijita Y de repente pasó a ser Mega multimillonario Porque tenés No solo el club Sino las marcas Claro Es un montón Es un montón Siendo muy joven Porque creo que arrancó Con esta chica A los 17 años Con Valen También Hay que decir algo También muchas de esas herramientas Que no tienen por ahí Tampoco las tienen A la hora de desenvolverse En este tipo de situaciones Cuando toda la gente Te sigue Cuando tenés gente Endiosándote todo el tiempo Que no es fácil No es que lo estoy Defendiendo Ni justificando Algo que está mal Pero sí es cierto Que también es muy difícil Para ellos Porque uno habla De un jugador profesional Y un jugador profesional Está de lunes Casi a lunes Salvo los días libres Encerrado En un club En la casa Digamos No hay tanto tiempo libre Como el resto de los mortales Para decir salgo Hablo con alguien En la disco Ni nada Por eso tampoco Es que tenés tanto tiempo Para hacer No podés tomar Hay muchas cosas Que no se pueden hacer Igual te digo algo Para mí Enso es joven Y claramente ahora Es como que de repente Se encontró en algo Ellos Te lo dice cualquier mujer De futbolista Que los tipos necesitan Una mujer que esté en la casa Que esté con los hijos Que les dé contención Pues se van a otros países Están solos No tienen la familia No es fácil Entonces digo Hoy por ahí Él está Como medio mareado Con todo lo que está pasando Tiene la posibilidad De estar con una Nicki Nicole Pero Nicki Nicole Es una chica Que también tiene giras Va por el mundo Yo no la veo Una chica que se va a quedar En la casa Esperándolo Para hacerle el pancake ¿Entendés? O sea de avena La realidad es que Hay que ver Cómo se sucede esto A lo largo del tiempo Capaz es un tachango Claro Capaz Y ya dicen romano Para mí sí Para mí también Para mí es Además a Nicki Viste que no le duran Dándolos No Los chicos Tuvo mala suerte Con varios Y lo último fue Lo de peso pluma ¿No? Peso pluma Antes Trueno Que se lo vinculó A la China Suárez Por eso te digo Que también Hay que ver Cuál es la onda Entre la China Y Hay como se llama Nicki Nicole Porque ya pasó Lo de Cola Pinto Ahora la China Fue atrás de Cola Pinto A mí me suena A que todos Estos grupetes De gente Hacen como una especie De degustación Todos contra todos Se ve todo entre ellos Son todo entre ellos El evento van todos los mismos Acá van todos los mismos Es lo que dicen ustedes ¿Dónde va a conocer a otra gente? No van a conocer Porque no van a otros lados No pueden ir a otros lados Entonces medio que es como Que todo circula Dentro de Dentro de una atmósfera Por decirlo Todo se comparte Todo se comparte Todo se prueba Todo Y parece que también Que les funciona Porque no es que Ah, después se pelean Porque este estuvo con este No, todo sigue circulando En realidad sí hay peleas Hay peleas Pero siguen circulando En los mismos lugares Hay peleas Pero tal vez Lo que tienen Es que no las exponen Porque la China Ha tenido Habría tenido sus temas También con La Joaquí Con, bueno Con Nicky Nicole De hecho Me acuerdo que En unos premios Gardel A Trueno Lo tuvieron que poner Lejos de Roger King Por todo lo que había sucedido Con la China Mensajes que le habría Encantado Roger Digo Suceden las cosas Nada más que estos nuevos chicos De esta escena Nueva actual De la música A los mismos lugares Yo me refiero A los que dicen Eso sí Pero a este lugar Es un circulito cerrado De gente que Hay un lugar que voy más Porque me voy a encontrar No, no sucede Siguen Se siguen encontrando Es que en realidad No sé cuántos se encuentran Porque Nicky Nicole Para mí los machean Para mí es como Pero no es que los machean Ellos también buscan Ese círculo Porque vos pensás Que también tenés chicos Viviendo, no sé En Chelsea O sea, en Londres En Inglaterra En España En Alemania Y no van a buscar gente ahí ¿Entendés? O sea, un poco lo que dice Yo es eso Hay un circulito Hay un mensajito De Che, ella terminó Con esta soltera Le escribo Ah, bueno Hay medio un círculo Para mí, para mí Para mí al argentino Le tira mucho La argentina Y igual viceversa Es como hay algo ahí De bueno El mate Nuestras tradiciones Porque está viviendo afuera Y hace mucho desarrollo La costumbre también De cómo hablas Cómo te relacionas Con una mujer Con un hombre Tiene mucho que ver Con cómo somos ¿No es cierto? Muchos no hablan inglés Con cómo somos Si quiera Aparte en sus países Ellos tampoco En los países donde viven Tampoco pueden salir Ni quemarse ¿Me entendés? No, no se puede Bueno, lo que pasó con Mauro Mauro Picardi Podría haber estado Con cualquier mujer De cualquier lugar Del mundo hermosa Porque se vinculaba Se iba a desfiles Y estaba, no sé Con Paris Hilton al lado Y sin embargo Eligió una China Suárez O sea, no es que eligió Una modelo de Victoria Ciclid Claro, claro O sea, eso termina sucediendo Bueno, me voy a dar Unas recomendaciones Vamos bien, Luli ¿Cómo te gusta la mesa? ¿Te gusta? Quería agregar además Sí, agregá todo Justamente Que no pase desapercibido Que al mismo tiempo Nicky Nicole Ahora está Estrenando un nuevo disco O sea, todo, viste Eso me gusta, Yuyito La estrenando un nuevo disco Se me cayó la novela ahora Se supo la verdad ¿Qué está estrenando? Ayer Ayer estrenó un nuevo disco Nueva canción Con Kera ¿Pero puede ser que siempre caemos Pisando el mismo palito? Igual es ¿Puede ser? Es llamativo que hablen de romance Porque ya se había hablado De que habían estado juntos Lo llamativo es que se hable de romance Justo cuando cae el disco Ay, 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 ay Bueno, no importa Voy a creer en este amor igual Voy a creer igual en este amor Creamos Bueno, muy bien Me voy a dar unas recomendaciones Y arranco con esto Por supuesto Si querés vender oro Alhajas brillantes Y relojes a precio internacional Joyería Ricciardi Compra oro 18 kilates Hasta 157 mil pesos El gramo Titi Si es una alhaja Pueden hasta duplicarte El precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Ricciardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alhaja por alhaja Mirá Lo vemos Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Ricciardi Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Y si buscas la mejor marca De moda femenina No lo dudes Nazaria Zapatos Tiene diseños y modelos únicos Con variedad Para todos los gustos Con estilo y distinción Titi Nazaria Zapatos Mirá Lo vemos Nazaria Zapatos La mejor marca de moda femenina Modelos exclusivos Diseños únicos Estilo y distinción Si buscas informalidad Y elegancia Comunicate al 11 5341 7393 Nazaria Zapatos Y si sos distribuidor O tenés un comercio Eliplast Te ofrece la línea Más completa En productos Para la decoración De baños Al mejor precio Y calidad del mercado Titi Seguilos en Instagram Arroba Eliplast Argentina Mirá Lo vemos Eliplast La línea más completa Para la decoración De baños Cortinas Protectores Barrales Alfombras Ganchos Bazar Manteles Manteles Plásticos Ventas Mayoristas Y envíos A todo el país Y te recomiendo Y te recomiendo Soaping Bluoh Y Arias Las tres mejores marcas De ropa interior Femenina Y masculina Ahora presenta Su colección De corsetería Boxers Y pijamas Titi Encontralos en www.souping.com.ar También en Bluoh Y Arias Lo vemos Hola ¿Cómo va? Soy Marcelo Arias Uno de los dueños De la marca Soaping Bluoh Y Arias Hacemos ropa interior Femenina Y masculina Muy canchera Así que si quieren ver Toda nuestra colección Ingresen a www.souping.com.ar Bluoh .com.ar O Arias Store .com.ar Los esperamos Y ahora sí Accedé a tu Cero kilómetro Con Billion Podés retirar Crono Sandero Y 208 A cuota fija Crédito Multimarca Cuota fija De 220.000 pesos Manda info Al 11 49 71 90 90 Porque tu Próximo Cero kilómetro Está en Billion Mirá Tu próximo Cero kilómetro A cuota fija Lo tenés en Billion Anotate Enviando la palabra Info Al 11 49 71 90 90 O visitanos En Garibaldi 496 Temperley Bueno, muy bien A ver, son cuántas horas menos En Miami Dos horas menos Puede ser Ah, bien 9 menos 20 9 menos 20 Buenísimo A esta hora A las 9 menos 20 Ahora Ahora Miami ¿Saben a quién tenemos? ¿A quién? En comunicación A Facundo Ventura Buen día, Facundo Buen día, gente ¡A ver! Muy Miami El muchacho de barrio Che Qué bárbaro Qué lindo día, ¿no? Está fresco Hace 14 grados Al solcito Zafo un poco Pero hay un pedazo importante Así que les digo Que estoy dejando la vida Acá por ustedes Sí, qué estás con una camisa Qué sacrificado Qué sacrificado Perdón, estás Sí, viste Es un exagerado ¿Qué estás? ¿Con una camisa de manga corta? Sí, camisa de manga corta Tipo Ace Ventura Mirá vos Qué bueno Escuchame ¿A qué hora te levantaste hoy? Hora Miami Hora Miami De Miami A las 7 de la mañana Dejame que Ahí los escuché Que estaban hablando De eso Fernández Y Nico Nicol Nico Nicol Te apura mucho Es decir que hay un romance Un noviazgo Porque Me contaron De muy buena fuente Que eso Fernández El fin de semana Estuvo muy acarmelado En la discoteca Moby Dick Con otra morocha No con Nico Nicol Ajá, mirá Claro Entonces puede ser Lo que dijo Luli Que es un touch and go ¿No? Luli Hoffman Estoy con Luli Hoffman acá Ya sabés, ¿no? ¿Ya lo viste? ¿Sí? Gracias ahí por estar Luli Un placer Cuidando, cuidando el lugar Por supuesto Y con Martín Pepa También, ¿eh? Pero eso ya Lo viste ayer Estuvo ayer Estuvo ayer Estuvo ayer Estamos cuidando tu silla Bueno, contame ¿Cómo va todo Los preparativos Del Martín Fierro? ¿Qué tenés para contarnos? Esperá Primero te ha visto Amalia Que desde que llegué Todo el mundo Me estaba preguntando por vos Y yo le dije Chicos Amalia Tiene la agenda Explotadísima Hizo lo imposible Por poder estar acá Sin embargo No pudo acomodarse Pero está Yo vengo En representación De ella Así que Bien Su espíritu está acá Con nosotros Ah, su espíritu está Bien, bueno, bueno Por supuesto Me vas a representar Bien, muy bien Sí Como bien decís Tuve cosas de agenda De toda esta semana Cosas internacionales Bueno Cuestiones personales Así que Sí No podía viajar En este momento Bueno Cuestión Hay mucha gente Hay mucho Contame el periodismo Periodismo de dónde hay Hola Y acá Está Hay mucho movimiento Esperan mucho Esta ceremonia Que Es Nuestra Es local Pero que está Empezando a pisar fuerte Acá En Miami Hoy están llegando Figuras de De primer nivel El caso del Fumar Rodríguez Emilio y Gloria Estefan Va a venir Verónica Castro Eso bueno En el plano internacional Después tenemos Ahora En un ratito Está llegando mi viejo Junto a Pamela David Y Daniel Vila Hoy estaba llegando También Carmen Barbieri O sea Tenemos Figuras de De primera línea Que de a poquito Van Arrimándose Acá A la ciudad de Miami El resto De la delegación De Astra Que le tocó Venir Algunos por Haber salido En el sorteo Otros porque Pagaron el pasaje Ya llegaron Ayer Vinieron Dos tandas En una Bien temprano Apareció Marcelo Polino Después En el vuelo Mío vino Laura U Juan Nancy Duré Bueno El compañero Gustavo Méndez Con quien me toca Compartir habitación Con ahí amigo De Pochi Mira que bien Hay mucho movimiento Sé que el salón Lo estuvieron preparando Hasta altas horas De la noche Para que estuviera todo Prolisco Para la ceremonia de hoy Facundo Mi intención Era salir desde allá Pero justamente Como estuvieron Hasta la madrugada Preparándolo Y toda la gente Que está encargada Del salón A estas horas Lo va a mantener cerrado Para abrirlo Alrededor de las 6 7 de la tarde Claro Escucha Facu ¿Dónde es? ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer En el Hotel Mario Acá en Miami Ah bien Bien O sea La ceremonia Arranca ¿A qué hora? Arranca A las 20 horas De allá Irá más o menos Hasta las 12 Sí Porque Dicen que tienen El horario Respetan mucho El horario De los alquileres De los locales ¿No? Y tienen hasta las 12 De la noche Claro Así que Tienen que acelerarlos Tanto Van a tener que La gente que le toque ganar Hacer discursos Bastante Cortos Porque si no Se les baile el horario Y bueno Ya veo que nos Cortan la transcripción Antes de terminar Claro Escucho El tema de la comida Viste Que es un tema Muchas veces En los Martín Fierro Se habla de la comida ¿Vos sabés Qué menú prepararon? ¿Qué tienen pensado En darle a la gente? Sé que va a dar Tres platos Una entradita Con Con mariscos Después primer plato No me dijeron Bien qué Y un postre Un helado Bien El postre helado Eso fue lo que me contaron ayer Sí Qué valor tiene más o menos El cubierto Que obviamente Los invitados No lo van a pagar Pero a la organización Más o menos ¿Cuánto le costó Cada invitado? Estamos hablando De Por invitado Más o menos 300 dólares Guau Bastante Mucho Mucho Claro que sí ¿Quiénes van a ser Los conductores Del evento? El conductor Va a ser Ronald Schwartz Que es su Un periodista Que ha hecho Javi Rubens Sí Periodista Actor Conductor Y es una persona Que está instalada En Nueva York Desde hace muchísimo tiempo Por esto Para unificar Todo el concepto Este De los premios Argentinos Que premian A artistas latinos Decidieron que Ronald Schwartz Era la mejor La mejor opción Para representar Justamente Lo que es Esta ceremonia Claro Totalmente Aparte un gran Profesional Ronen Lo conocemos De acá de Argentina Y en un momento Se fue a Estados Unidos Como decís Triunfando en Estados Unidos Un gran periodista Una persona Que trabaja La verdad que muy bien Mandale mis saludos Dicho sea de paso Cuando te lo cruces Con mucho respeto Tenemos gente en común Que lo valora Muchísimo a Ronen Realmente Bueno Estoy acá Con los amigos Tenemos a Cumbra Roja Que va a estar a cargo De Terry Levy Talman Y de ella Nuestra compatrieta Andrea Tevez Que también está instalada En Miami Desde hace un mismo tiempo Así que Van a ser los encargados De manejar Todo lo que es La alfombra roja La ciudad de los tarditas Las entrevistas Claro Así que Con mucho color Acá en Miami Haré grandes expectativas Para lo que va a ser Esta ceremonia Que va a ser en vivo A diferencia De la del año pasado Que fue grabada Así que Ah mirá Va a ser en vivo Hay un poco de nerviosismo Claro Debido a este tema Porque es un gran desafío Transmitir desde el vivo De otro país Manestando tantas Tantas figuras De primerísimo nivel Claro Claro que sí El lugar tiene una capacidad O sea el salón En donde van a estar Tiene una capacidad Más o menos Para cuánta gente Y ayer me dijeron Que estábamos esperando Unos 300 invitados Pero después me dijeron No Miren que van a venir más Mirá mucho Yo en el acto oficial En el acto oficial Que tengo 300 invitados Pero me dijeron Que iban a venir más Así que no me supieran Decir cuál es El acto exacto Pero mirá A mí la teatra Confirmado Me encontré 300 personas Bien 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 Perfecto ¿Va a haber algún Gran ausente? Bueno Yo por supuesto No pero Aparte Aparte de Aparte de mí Algún gran ausente No sé Quién decir ¿Una gran ausente? De los que estaban invitados La única que nos faltó Fiste vos Amalia Mirá vos Bueno me destaco Siempre Es así Hicieron Hicieron un tirito Para invitarme a Cristian Castro Pero por contigo También la gente No pudo Sí Pero después Toda la gente Que confirmó Que venía Están ahí Están ahí Están ahí Bueno está bien Martín Fierro Maya Milatino Todo tira Te la venden Te la venden Bueno acá Vamos a arrancar Acá por la mesa Prestigiosa del día De hoy Luli Sí Le quería preguntar Si va a haber algún Show musical Alguien va a cantar Algo artístico Sí Esto formó Parte de la organización Y nos dijeron Que sí Pero no nos dijeron Quiénes Se ve que quieren También sorprender A los miembros de Astra Porque tienen Muchas sorpresas Que forma parte De la gente Que organizó este evento Estamos hablando De Oscar Poseente Quien es el que está Atrás de todo Este De toda la Deicitación De los partidos De Rolatinos Y quiere Sorprender Incluso A los miembros de Astra Porque hubo Muchos datos Que no nos quiso contar Mirá vos Qué bárbaro Qué bueno Está bueno Está bueno Si también Nosotros nos sorprendemos Sí Qué lindo Facu Ayer Estaba charlando Con gente Que estaba en los preparativos Del Martín Fierro Justamente Con directores Y productores Que están allá Y me contaban Esto que hablás De que una cosa Son la cantidad de invitados Pero que hay mucha gente Mucho artista Que está en Miami Radicado hace tiempo Que de pronto Estaba vacacionando allá Que quería ir a la ceremonia ¿Qué? No te escucho Que quiere estar Que quiere participar Aún no siendo invitado Y que esto había generado Cierto problema ¿Entendés? Porque la capacidad es limitada Por supuesto No sé si estás al tanto de eso Si supiste algo Si se habló Porque viste que A ver Falta lo mismo Que los Martín Fierro Allá De Argentina Hay gente Hay gente que Que no lo invitan Por una cuestión De que Prefieren llevar a otra gente Y bueno A algunos les tocará estar Y a otros no Claro Y obvio que van a tirar Los que no estén Obvio que van a tirar la bronca Pero baja también Allá en los Martín Fierro En los locales Exacto Es algo normal Claro que sí Yo quiero saber Pacu Te extraño Te mando un beso Y espero que traigas chocolates Y quería saber Pampita el año pasado Estuvo De hecho No sé si condujo ¿Por qué este año No está Que me contaron Que ayer anoche Estaba en tequila Con Pepa Que no sos vos Que no soy yo Por una cuestión De agenda Ah Pero Mamá A ver Había sido invitada Por ahí Pampita Imaginate que Estuviera en la producción De Susana Jiménez Le tuvo que pagar 30 mil dólares Para sentarla Ahí en el piso Y que la bombarde En las preguntas Ella sabe que Viniendo a este tipo De eventos Es blanco Para que vengan 400 periodistas Le pongan un micrófono Adelante de la cara Y la bombarde De una pregunta Exacto Y no sé si está Bien hecha O preparada Para seguir respondiendo De un tema Que justamente A pesar del dinero Se sentó En la mesa De Susana Jiménez Para darle un punto final Y aclarar Todos los temas Que había que aclarar Había sido invitada Había sido invitada Porque digo Ella ahora se va a Tailandia El 22 ¿Hoy es 22? Sí Hoy se va a Tailandia Podría Ah no No puede Bueno Podría haber ido La cuestión ¿Fue invitada? ¿Fue invitada Pampita? Sí ¿Cómo? ¿Fue invitada? ¿Fue invitada Pampita? Sí Seguramente sí Claro De esto se encarga El tema de las invitaciones Se encarga La gente De la organización Pero estoy segura Que le hicieron ¿Fue invitada? ¿Fue invitada? Perfecto Pero como te digo Me parece que hoy en día Paclista está Trata de evitar Lo más posible Este tipo de eventos Para no exponerse A responder preguntas Y que la hacen sentir incómoda Perfecto Perfecto Y está en todo su derecho Bueno Facu ¿Cuándo nos volvemos a ver? Para conocer Será ¿Vos cuándo volvés? ¿Cuándo volvés a Buenos Aires? El 24 Estamos volviendo Estoy quedando el lunes al mediodía Así que el martes estaría El martes El martes nos contás todo Venís con todo Y con respecto a los chocolates Les voy a llevar factura Porque hacer la plata Que me dijera Para los chocolates Es una cosa Está bien Así que lo lamento Si no sabés qué Juntate unos caracoles De la playa Que son gratis Y traer Agarro Le llevo un poquito de arena De la playa No te pongas en gastos Por nosotros O un tupper En los martes Yo después No traje La última vez No traje chocolate Y me lo echó en cara Todas traje Bueno Facu Pasalo hermoso Divertite mucho Pasalo bien No deja de ser un show Hermoso O sea que es un evento lindo A disfrutarlo ¿Qué se va a poner hoy? ¿Cómo te vas a vestir Facu? ¿Qué color? ¿De qué color te vas hoy? Granate y blanco Un traje O sea como bordó y blanco Claro Bordó Traje Bordó Remerita Y zapatillas Bien Bien Bueno Facu Pasalo divino Te mandamos un beso Saludos a todos Saludos a Poseedente Por favor También de mi parte Bueno Un beso a mi mujer Que la traño mucho Ay que lindo Que lindo Si yo quiero el mate Si estoy ahí con ella Bien Y de paso También hago público Mi agradecimiento a Aptra Por la nominación A Mejor Conductora de TV Sepan que la valoro muchísimo Me han sorprendido Me han sorprendido gratamente Este año no pude ir No sé en qué va a derivar Esta nominación O esta terna Pero de todas maneras Como sea Muy agradecida Y nos organizaremos Para el año Con tiempo Para el año que viene Si Dios quiere Merecidísima Merecidísima la nominación Amalia Gracias Es una alegría más Bueno me voy a dar Unas recomendaciones Vamos bien chicos ¿Estás contenta Luli? Amo Ay que hermosa Que hermosa Bueno Y te digo entonces Que si tenés problemas O te accidentaste En tu trabajo No lo dudes Y llama A Estudio García Climenta Abogados Que desde hace Más de 40 años Se dedican a defender A los trabajadores Tití Local a la calle En Belgrano Y trabajan en toda La provincia de Buenos Aires Consulta gratuita Mira Lo vemos ¿Te accidentaste En el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llama A Estudio García Climent Abogados Somos un estudio jurídico Dedicado a defender A los trabajadores Desde hace más de 40 años 11 44 78 80 56 Y te presentamos A Electro Tino Y también le quiero mandar Un beso a Cristian Que es el dueño Justamente De Electro Tino Tití No busques más En Electro Tino Tenés los mejores precios En Electro Domésticos De Primera y Outlet Vas y te llevas de todo Mira Lo vemos Electro Tino Tiene los mejores precios Mayoristas para todo público Vivera experiencia Electro Tino Electro Domésticos De Primera y Outlet Te mejoramos cualquier presupuesto Seguimos en nuestras redes Arroba Electro Tino Electro Tino No busques más Amigos y amigas Les quiero compartir Un dato clave Para quienes estén pensando En mudarse O en invertir En una propiedad Les presento A Lisandro Que es agente inmobiliario De Rimax Tití Es el experto Que puede convertir Tus sueños En realidad Así que si quieren dar El próximo paso No duden en contactarlo Confíen en los mejores Confíen en Lisandro De Rimax Mira Lo vemos Con más de 10 años De experiencia Y más de 200 Transacciones exitosas Tu agente inmobiliario De confianza En Rimax 1 Una de las oficinas Más productivas del país Comunicate con Lisandro Al 11 53 13 42 50 O encontralo en Instagram Como Lisandro Y un bajo Rimax 1 Y te presento A Sil Pastelera Una verdadera profesional Especialista En pastelería artesanal Utilizando materia prima De excelente calidad Tití Encontralo en Instagram Como Sil Guión Bajo Pastelera Mira Lo vemos Sil Pastelera Nos dedicamos A la pastelería artesanal Utilizando materia prima De excelente calidad Encontranos en Arroba Sil Guión Bajo Pastelera 11 64 00 9827 Y tenés cámaras de frío O trabajás con activos refrigerados Sos técnico en refrigeración comercial Llega el calor Y comienzan las preocupaciones Por eso te queremos presentar A Frío Seguro Que es monitoreo del frío Tití Frío Seguro Te consigue asistencia técnica De inmediato Las 24 horas Para que de esta manera Jamás vuelvas a perder Tu inversión En activos refrigerados Mira Lo vemos Frío Seguro Monitoreo del frío Monitorea el rendimiento Y el consumo eléctrico De tu equipo En tiempo real Las 24 horas Asistencia técnica inmediata 11 71 74 43 08 Bueno vamos por los sanguchitos de miga keto ¿Cómo arrancamos? Muy bien Arrancamos la receta Primero te voy a enseñar a elaborar Mira este pancito 100% keto Sin harinas blancas Sin gluten Sin tag Sin aditivos Así que nada Lo mejor Lo mejor Claro que sí Lo vas a hacer vos Para toda la gente Ah bueno Atención eh Tití Cocina chuchito En 3 minutos Es muy fácil La receta Son 2 huevos Bien Ponemos todo en un bol Lo importante Lo que es esto Mirá ¿Qué? Un poquito de sal del Himalaya Si por supuesto Vamos a poner acá Mezclamos todo Acá tengo Queso crema Queso Puse 2 huevos Una pizca de sal del Himalaya 20 gramos de queso crema Bien poquito eh Si te sale un Mirá ¿Cuánto sale? Este pancito Te sale con esta receta De los huevos Ah ok Eso es tan interesante Saber cuánto me sale Con esta proporción Si ¿Uno de estos me sale? Uno de esos Uno de esos Si Ponemos esto Y 30 gramos de harina de almendras Ok 30 gramos de harina de almendras Claro Y vamos a poner ¿Y cuántas fetitas de pan Me salen de acá? Te salen 4 o 5 fetitas Ok Para un sanguchito Me tendría que salir 4 o 6 O 4 o 6 Bueno la 6 un poquito más gruesa Es 4 Bien 4 Bien 4 Vamos con 4 Negociamos ahí Ahí vamos Siempre Querés ganar en algo No 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 Yo digo porque si no Me quedan dos sanguchitos y medio ¿Y qué hago con el medio? Es un tostado Claro Un abocado Puede ser Puede ser Está bueno también ¿Eso qué es? Una media cucharadita de polvo de hornear Mezclás todo Ahí te dejé un batidor Mirá Ah bueno bueno Mezclás todo Ahí vamos Con confianza No te vas a salpicar Mientras que bailás Y todo esto La cocina es así Es amor Diversión Bien Muy bien Muy bien Yuyito Le das un poquito a los cortes Che es bajón la canción esta No Es bajón Más o menos no Me pones No no Me pones un alegre No me pongas canciones bajón Ahí va Vamos Ah Bien Muy bien Ahora sí Acá sí que me dan ganas Hasta dónde tiene que llegar esto Ya está Hasta que pares de bailar Bueno Una vez que parás de bailar Mirá lo que vamos a hacer Acá tengo un Tapercito apto a microondas El pan va al microondas Por dos minutos Treinta segundos Esto solamente se va a transformar en pan Se va a transformar en el mejor pan Proteico A base de Mucha proteína de huevo Harina de almendras Un poquito de sal Y esto Microondas Ok Así Esto es increíble Dos minutos Treinta segundos Y vamos a tener ese pan Y ahora No llegué a bailar una canción completa Y ya casi está el pan hecho Microondas Dos minutos Treinta segundos Y te muestro cómo armamos Bien Y dónde vamos a ver esta receta Titi En nuestro Instagram Empezar el día Oki Y también en Muy Queto ARG Tremendo ¿Cuántos minutos de microondas Nos dijo Horacio? Dos minutos Treinta segundos Yo quiero ver la magia esta Porque a ver Era un líquido Un líquido ¿Usted dice que va a salir esto? Sale Va a salir esto del microondas Sale eso del microondas Es un desafío Muy queto El desafío muy queto Mirá Y el otro desafío Para que no te falten La cena navideña Unos sanguchitos de migas Te lo voy a hacer En forma de budín Lo vamos a prensar acá Lo damos vuelta Para decorar la mesa navideña Es espectacular ¿Con el resto de los panes Va a ser el budín? No, con esto ¿Por eso? Con esto No, no Vamos a hacer ¿Y el budín con qué lo va a hacer? Sanguchitos de migas Pero en forma de budín Lo vamos a prensar acá adentro Bien Para que tenga una forma linda Para que puedas cortar Y ver Tipo un sanguchito de migas En pila Pero va a ser en un molde De budín Por eso digo Los va a hacer con estos panes Va a ser un budín De sanguchito de migas Muy bien O sea, no va a agarrar Sanguchito por sanguchito Va a cortar Voy a cortar en porciones En rodajas En porciones Sí, sí, sí Muy bien Qué novedoso No es el pionó No, es otra cosa No, esto es otra opción navideña Que es espectacular Qué bárbaro Mirá Y la base es muy fácil Yo acá tengo Mirá Que lo vamos a hacer Para que lo veamos Tengo mayonesa Y queso crema Cualquiera ¿Cuál te gusta más? Cualquiera de los dos Queso crema No se mezclan, ¿no? Podemos mezclar Mirá, mayonesa La verdad que me gusta Para los sanguchitos de migas Me gusta Sí Bueno, mirá Entonces es muy fácil Lo que vamos a hacer Es poner un poquito De mayonesa encima Vos que tenés la mano Que te gusta estirar Te voy a dar una cucharita Ah, mirá Me acabo de enterar Que tengo como la Tengo mano para la cocina Que tengo mano para la cocina Eso no es una cucharita Le quiero decir No, no Me saca una cucharita Esto En mi país se llama cuchillo No sé En el mundo keto es rara Bueno, mirá No tenemos tantas cucharas Estamos pidiendo No, no nos tire abajo el programa No, no venga a deschavarnos Pedimos para el 20-25 Cucharas Sí Por favor, cucharas Ahí está Se aceptan donaciones de cucharas Por favor Viste como hicimos con el Si hay miseria que no se note Lo tenemos que terminar el año bien No, por favor Viste como hiciste con el dulce de leche El otro día que lo estiraste Ahí va, mirá Con la musiquita Y ahí bailás Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Muy bien Cuidado la mano Así No te escucho No te escucho Y me interesa Y arriba Y arriba Esas palmas Y arriba Y arriba Dale que viernes Bate que bate Mirá, ponemos acá Sí En el molde Vamos Vamos por el Un pan Dos panes Ponemos tres capitas de panes Bien Yo le voy a tener esto Sí Y mire lo que hago Muy bien El aporte que hago Voy a bajar el pancito Aportás ahí Lo que vamos a hacer ahora Si queremos un estilo veggie Podemos poner Tengo rúcula Sí, por favor Hacemos una primera base Con rúcula Estilo veggie Sí Esto queda espectacular Ponemos bastante rúcula Y vamos a poner Mirá, acá traje queso parmesano Qué bien Lo vamos a poner Lo pongo esto o no Sí, sí, sí Ponele queso parmesano Así Eso, muy bien Más Más Mucho, mucho, mucho Ahí estamos Bien, Sujito Pero escuchá Lo más importante Es que pasaron los dos minutos Treinta segundos Y te saco el pan Y te lo muestro A ver O sea Silencio en la sala A ver Misterio Misterio Música de misterio Momento de suspenso Suspenso era Suspenso Suspenso No, lo voy a tapar Con una servilleta Es el mago Leandro Yobet A la una A las dos Pero ¿dónde lo va a dar No, ahí sobre la rejilla Vos tranquila Vos Momento Momento no Pero acá hay un director De cámara Que después Me dice de todo Ahí está Lo vamos a poner acá A la vista Confiemos Esto para Santiago Salgado Mirá, mirá Santi Acá lo vamos a poner Para vos A la una Con la tuya Bueno, a la una A las dos Y a las tres Vamos Este pan Miren Increíble Dos minutos Treinta segundos Al microondas Miren Miren Es mágico Este pan Es la gloria ¿Viste? Era cierto Era cierto Era cierto Miren Me emocionó Me emocionó Le voy a dar Esta es la que provoca Las magias Esta Bueno Dicho sea de paso ¿Saben qué hago? Les voy a hacer una pregunta Para todos Para todos Para todos va esta pregunta Ustedes Todos los que están acá Digo ¿Saben por qué Tienen que elegir Yerba Mate 10 Cada día Titi? Porque cuenta con dos años De reserva natural Dándole un sabor increíble Y que le va a gustar A toda la familia Obvio Mirá Lo vemos ¿Por qué cada día Más argentinos Eligen Yerba Mate 10? Porque además De su sabor Y calidad Se distingue Por sus dos años De reserva natural Hoy es un buen día Para probar Yerba Mate 10 La que toman Los campeones Bueno Muy bien Seguimos por acá Y entonces Ah Esto no me puede faltar Esto me falta Esto y me falta Todo Titi ¿Sabías que el Serum Más 55 Day Daris Tiene Pro Retinol Este activo natural Estrella Para pieles maduras Combate arrugas Y aporta firmeza Estimulando la formación De colágeno Pero sin irritaciones Verás Un efecto lifting Desde los primeros días De uso Por supuesto Ideal Para todo tipo de piel Inclusive Las más sensibles Titi Entra en www.idaris.com.ar O al instagram Arrobaidaris.cosmética Y descubrí Todas las promociones Del mes Mirá Lo vemos En un mundo Donde la belleza Y la innovación Se fusionan Llegó Idaris Con su revolucionaria Línea de serums Y brumas Anti-Age Con sus texturas Livianas Y activos tensores Idaris Ofrece una experiencia Anti-Age Incomparable Para mujeres exigentes Porque mereces Lo mejor Para tu piel Descubrí Idaris Y te cuento Que Cable Factory Sociedad Anónima Es líder En el mercado Y presenta Su línea Mercury Cables de energía De alta calidad Fabricado Bajo normas Iram Titi Somos una empresa Con amplia experiencia En la fabricación De cables Línea Mercury Con el respaldo De Cable Factory Sociedad Anónima Mirá Lo vemos Cable Factory Líder en el mercado Presenta su línea Mercury Cables de energía Fabricados Bajo normas Iram Somos una empresa Con amplia experiencia En fabricación De cables 11 5041 2113 Línea Mercury Con el respaldo De Cable Factory Bueno, muy bien Acá me estoy saludando Con el licenciado En psicología El señor José Miguel ¿Y cómo le vas José? Nuevamente con nosotros Gracias por estar nuevamente Bueno, se trajo su libro Por lo que veo Sí, sí, siempre lo llevo Por las dudas ¿Sí? Sí ¿Cómo? Después lo vamos a ver Lo traigo por cualquier Por si hay algún interesado Claro, siempre está con su libro Demelo que lo muestro Bueno, verdad Por supuesto El libro que me trajo La semana pasada Lo tengo ahí En la mesita de Luya Para leer En este fin de semana Soy así Y habla de las diferentes emociones Y hoy justamente Vamos a hablar De algo Que usted me va a decir Si es una emoción O es otra cosa Que es la depresión ¿Sí? Pero primero quiero Que compartamos El testimonio De Laura Esquivel Actriz conocida Famosísima Que compartió Con todo el gran público El hecho de haber Atravesado Una muy fuerte depresión Y decía esto Lo vemos ¿Estás viviendo? Sí Sí Yo lo tomo todo esto Con naturalidad Cuando te lo digo Porque para mí Es como parte de mi vida Ya viste Estuve en un momento Súper oscuro Después de mi ansiedad Cuando empecé terapia Mis 20, 22 Yo entré en una depresión Súper grande Un año Que no entendía Que era lo que me pasaba Entré en un tratamiento Con medicación y demás Por un año y pico Si no hubiera sido Quizás por haber entrado En esa medicación En ese momento Yo no sé Porque imagínate Que yo no hablaba las cosas Había empezado a hablar De a poquito con mi familia Lo que me pasaba Entonces Haber podido agarrar el teléfono En el momento En que Perón me sentía Para llamarlo a mi papá Y decirle que no estaba bien Para mí fue uno de los mayores logros De mi vida Entonces Cada vez que Estés pasando Por un mal momento Es verdad Muchas de las personas Que están tan mal Con uno mismo No comunican No dicen lo que le pasa Y es muy difícil leerlas Viste que es re normal Claro Entonces Si sentiste que podés levantar El teléfono Hacelo Llama A quien quieras Llama a tu amigo A tu vecino A tu tío A tu hermano Llamá Pedí ayuda De ahí empieza Otro camino diferente Bueno Ella va contando Un poquito así Con cuenta gotas Pero háblenos Usted O sea De qué es la depresión Cómo se detecta Bueno La depresión En principio Hay que determinar Si es reactiva A un hecho Una pérdida O algo significativo Que provoca Un descenso Del estado anímico Y demás Si es reactiva Si no es reactiva Probablemente Este sea el caso Sean influencias inconscientes ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de influencias? El inconsciente Para empezar El inconsciente En vez de tomarlo Como algo Con entidad propia Dicen El inconsciente Como si fuera algo así El inconsciente Son procesos psíquicos Inconscientes Que no son conscientes ¿Por qué? Porque la conciencia La capacidad De tener conciencia Que es un don Que tenemos los humanos Que aparentemente Somos los únicos Por ahora Es muy limitada Nosotros ahora Estamos conscientes De que estamos acá Un par de cosas más Y no mucho más No podemos pensar En otra cosa O sea Es limitada La capacidad De la conciencia Por lo cual La psiquis Utiliza muchos Procesos inconscientes De todo tipo Para poder funcionar ¿Y esos procesos Inconscientes Se generan ¿Cuándo? Bueno Se generan Todo el tiempo Es decir Hay procesos Inconscientes físicos Por ejemplo La digestión Es un proceso Inconsciente Pero es físico Y hay procesos Psíquicos Inconscientes El inconsciente Es como un supervisor Que va tomando nota Subyacente En las sombras Digamos De lo que va ocurriendo Y resaltando Aquellas cuestiones Que pueden ser Peligrosas O dolorosas O significativas En algún O relevantes También para bien Es decir Como que toma nota De todo esto Y eso es lo que nos hace Interpretar la realidad De una manera especial De acuerdo a nuestro Inconsciente A ese supervisor Que tomó de vida Nota Yo no sé La causa De ella No sé si Claro No la contó No la contó ¿Puede no haber Ninguna causa En especial? Puede no haber Una causa Concreta Real Pero siempre Hay una causa Claro Siempre hay algo En general Se tiende A atribuir Esto A situaciones Que no son Las reales ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser? Uno por ejemplo Dice No, yo en realidad Estoy mal Porque o siempre Estoy un poco Distímico Con un nivel De estado Bajo Porque tuve Algunas experiencias En la adolescencia Y en realidad Esa es la versión Menos dolorosa Porque probablemente Haya tenido A edad muy temprana Hechos mucho más Significativos Y más dolorosos Pero evoca Una justificación Un poquito más Más cercana De la que se da cuenta Por decir así ¿No es cierto? La que le resulta Más aceptable Ah, también Menos dolorosa Ah, porque en eso También juega la mente Totalmente Ah, en autodefenderse Digamos Bien, muy bien ¿Y cómo se llega A descubrir La verdad Digamos Del inconsciente? Es difícil Es difícil Pero ocurre lo siguiente Cuando uno recibe Un paciente En las primeras sesiones Primera, segunda sesión Da la impresión De que uno No va a poder saber Nunca esto Pero cuando conoce La historia Y hay un relato Más o menos detallado De la memoria Del paciente Surge claramente Surge claramente Sí Por suerte Para el terapeuta Claro, también Y para el paciente Y para el paciente Yo escucho casos Usted seguramente también Esto de que la gente Descubre En un momento En su adultez En la terapia De que fue abusado De niño Y de pronto Nunca lo registró En toda su vida Y no sé de qué manera Porque yo no he hecho Ese tipo de terapia Descubre que fue abusado ¿Cómo lo descubre? Eso puede ser real O también puede ser imaginario ¿No? Ah Es algo que supone Hay muchos casos De abusos Que nunca han ocurrido Y sin embargo En la memoria La memoria es un hecho Que se va reconstruyendo Todo el tiempo ¿No? Es algo infalible Tipo computadora Que registramos Y después Claro Nos vamos acordando Y vamos reconstruyendo Un poco usando Lo que vos decías De preservarse ¿No? Es decir La mente va recordando Las cosas De una manera Más o menos Este Aceptable Digamos No tan dolorosa Entonces puede no haber existido El abuso Ahora es cierto Que cuando uno pone En palabras Y evoca Recuerdos Y demás Puede que Descubra Es probable Un recuerdo Es probable Que aparezca algo Que estuvo Tapado Oculto Es un lugar muy común Que se dice mucho Y creo que pasa menos De lo que se dice En la realidad En la realidad Le quiero contar a la gente O no Yo no le voy a contar nada Porque no sé Usted le va a contar Digo Como Así como decir Una síntesis Decirle ¿No? ¿Cómo son los pasos Para poder salir De la depresión O superar la depresión? A ver ¿Qué tiene que hacer Esa persona Que está deprimida Ahora en la casa O tiene un familiar Que está en depresión? ¿Qué hacen? Bueno Vamos a suponer Que no es reactiva Porque si fuera reactiva Ya sabrían Es por tanto Que no es por un motivo No es por un motivo evidente Claro Entonces Si no es reactiva Como dijimos antes Es una influencia Del inconsciente El inconsciente Nos manda información Emocional Y cognitiva De acuerdo A lo que ha registrado Cuando ese informe A veces Como todo proceso Puede fallar Entonces a veces El inconsciente Nos manda algo Que no es Adaptativo Funcional ¿No? Como por ejemplo Bueno Hay que estar triste Porque el mundo Es este Negativo Peligroso O peligroso Claro O triste Sí Entonces ¿Qué se hace En esos casos? Al ponerlo en palabras Al llevarlo A un nivel cognitivo Al lóbulo frontal Y poder expresarlo Y demás Lo que hacemos Es como Resetear Ese inconsciente Recondicionarlo La cosa no fue tan así Porque yo lo puedo poner En palabras Bien Claro Exactamente Si lo puede poner En palabras Ya es un paso Enorme Claro Pero ahí Perdón Ahí hay implícita Un concepto importante Y es que la mente No piensa en términos De lenguaje Nosotros pensamos Con un código Mucho más rápido Que no es el lenguaje ¿Cuál es? Por eso Es el Bueno Hay un autor Que se llama El mentales Es un idioma mental Un código mental Que usamos para pensar Con mucha más rapidez Si no Imaginate una reacción Así rápida No podría ocurrir Porque tendríamos que Bueno Ahora Procesarla con la palabra Con la palabra Exactamente Entonces Cuando nosotros Ponemos en palabras Bien Le enviamos un mensaje Al inconsciente Que lo va recondicionando Por eso está repetitivo Y a veces largo El proceso Quiero decirle algo A la gente Ya quiero dejarle El Instagram Porque seguramente Escuchando a José Migali Habrá interesado ya En hacerle algún tipo De consulta De pregunta Estamos viendo Ahí El Instagram Su Instagram Arroba José Migali Psicólogo No se queden No se queden No se queden Sin hablar Que importante La palabra Va a volver José Por favor Vuelva Porque este tema Y otros muchísimos más Quiere que me vaya mostrando Su libro ¿Dónde lo encuentro Este libro? En estas Plataformas de ventas En plataforma de ventas Acá tienen Un despliegue De emociones Soy así Conocerme Y mejorar De José Migali José Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Muy amable Siempre tan interesante ¿Nos vamos a ir a un corte? Ah, bien Bien Volvemos Y tenemos de todo Ya venimos Gracias ¡Gracias! Bueno, muy bien Seguimos en empezar El día con todo Y ahora estoy con Vanessa Rúas Que es dermocosmiatra ¿Cómo estás? Exacto, ¿cómo estás? Bien Un placer estar acá Para charlar un poquito De lo que es el cuidado de la piel En esta época del año Sobre todo Totalmente Claro que sí Bienvenida Gracias Y especialmente Vamos a hablar de peelings Primero, ¿qué es el peeling? Para personas que no saben El peeling significa En realidad Peladura Pero en esta época del año Lo ideal Es trabajar en ácidos Para un montón de asfecciones Que tiene la piel Viste que hay mucho de esto Que la gente cree Que solamente en invierno Puede hacerse peelings Pero obviamente Lo que es la descamación Que se descame Perceptiblemente la piel No es ideal en verano Pero sí la aplicación de ácidos Para manejar Un montón de asfecciones de la piel Como por ejemplo Poros dilatados Arruguitas superficiales Luminosidad Hay cada ácido Para cada necesidad Y en mi centro Lo hacemos durante todo el año Y es interesante Que la gente sepa Que en su casa Puede usar ácidos también Porque hay mucho Mucha mito ¿Viste? Ácidos en mi casa Tampoco en verano Pero sí se puede Claro Porque hay diferentes Graduaciones de ácidos ¿Verdad? Exacto Están los porcentajes Que son profesionales Que usamos en consultorio En gabinete Siendo dermatocosmiatras Trabajamos a nivel epidérmico Porque los médicos Hacen peelings más profundos Eso es importante saberlo Yo siempre lo remarco Porque viste Si decís Bueno no Te hago un glicólico Al 50% No Un 50% ya es médico Es para lograr una descamación Pero nosotros trabajamos En porcentajes Que trabajan en epidermis O sea en la capa Más superficial de la piel Y hace una descamación Pero ahora en verano Para una piel glow Para una piel tratada Luminosa Hay que usar ácidos también Ácidos de verano Que no son tan fotosensibilizantes Que pueden llegar a mancharte Como el ácido láctico El ácido mandélico Y en la casa Está bueno que lo incorporen En la rutina también Claro Las preparaciones son Vos haces una fórmula No Eso lo hace generalmente Un farmacéutico Si podemos trabajar Con algunos productos magistrales O dar productos cosméticos Que es lo que damos Las cosmiatras Para domicilio Como te digo Con estos ácidos Y retinol Mirá Yuyito Algo que yo les digo Anti-age total El retinol El retinol Es un activo Que si bien no es un ácido Es la forma cosmética De la vitamina A Es un activo Que va a trabajar El principal anti-age Después del protector solar Pero hay que usarlo Todo el año Con protección en el día ¿No? Obviamente O sea El retinol Ya viene Con una marca Hay un montón de marcas Con retinol O sea vos podés Indicarle Cuál es el retinol Que les conviene usar Nosotros en el centro Las chicas Las asesoran con la rutina Y siempre recomendamos Los que nos gustan Porque no todos los retinoles Son igual De hecho Algunos con formulaciones Como el retinol Puede como sensibilizar la piel Lo ideal es que Esté acompañado De alguna fórmula Que tenga por ejemplo Urea, ceramidas Para que la fórmula No sea tan irritante Porque la piel Tarda en retinizarse bastante Claro Y como es Como es el sistema A ver Con el retinol Y algo que mencionaste Que es el protector solar El protector Va Después Cuando hay que ponerse El protector solar Digo Antes de una crema Después de una crema El protector solar Va a lo último Vos ahora tenés puesto El protector solar Antes del maquillaje No me puse Hay que ponerse A veces me pongo Y a veces me olvido Bueno Es como esto Incorporarlo Yo a veces digo Que estén adentro de su casa Por el tema también De la luz azul Que es la tele Las luces Lo que es el celular Eso genera radicales libres Entonces si el protector solar Tiene antioxidantes Mejor Porque va a combatir Esos radicales libres Es fundamental Que mientras usen ácidos O retinol El protector solar de día Después de la rutina Lo último que te pones Es el protector solar Y si te vas a maquillar ¿Cuándo te lo pones? Arriba la base Yo por ejemplo Hoy me puse el protector solar Y arriba Bueno me hice toda mi rutina Protector solar Y arriba me puse La base Arriba el protector Si tenés melasma Que es una afección Una hipercromía Muy común Lo ideal es que usen Protector solar con color Porque tiene óxido de hierro Y eso lo que va a hacer Es camuflar el melasma ¿Sí? Y filtro mineral Hay distintos filtros Hoy por hoy Están los químicos Y están los físicos A veces parece muy simple Es decir Elijo un protector Pero mucha gente se fija En qué tipo de filtro tenemos Porque el mineral Por ejemplo Actúa de una manera Y el químico de otro Que es mucho más largo Para desarrollar Pero lo más importante Yuyito Es usar protección solar Cada dos horas Hoy hay en barra En polvo En crema De todas las maneras Y la verdad Que nos previene también De una enfermedad Es fundamental Claro No es solamente Por un tema De envejecimiento De la piel Sino que es un tema De cáncer de piel Exacto Melanoma Hay países En donde está Visto como un medicamento O protector solar Y lo cubren Obras sociales Acá todavía no pasa Pero es un cosmético Y hay mucha gente Que por ahí Dice Pero está muy caro No lo uso Porque no me gusta La textura Yo siempre digo El protector solar Es como el novio Hasta que encontrás El indicado para vos Y es lo mismo Probás muchos Protectores solares Por ahí Que decís No, este no me gusta Como me queda Este me deja muy blanco Cuando encontrás El indicado Hay que usarlo Porque la verdad O sea va después De todo lo que te hagas La limpieza de la cara La última crema Que te vayas a poner Incluido el retinol Después de eso Va el protector solar Igual el retinol Mejor de noche Antes que de día Ah, el retinol de noche De día no Durante el día El retinol no De día no Entonces la crema Que me vaya a poner Humectante No sé La que sea Luego el protector solar Y luego el maquillaje Exactamente El maquillaje es lo último El maquillaje es lo último Ahora, si Hay mucha gente Que por ejemplo No usa base Protector solar con color Va a ir muy bien Y pueden tener Para retocarse Cada dos, tres horas Hoy hay en barra Como te decía Hay algunos protectores En polvo Como para retocar Porque la idea Es que obviamente Se va corriendo Por la sudoración Por el roce Se va corriendo ¿Hay protector en polvo? En polvo En barra Estoy pensando Hay hasta en serum Hoy Hay mucha cosa de marketing También Lo importante es que usen Protector solar Yo siempre digo Sin principal anti-age Después el retinol Está en cabeza a cabeza Claro ¿Y qué graduación De protección solar? Lo ideal es 50 Un 50 Un 40 Un 30 La verdad que cubren Casi lo mismo Hay dos puntitos De diferencia Pero lo importante Es usarlo Porque a veces dicen Bueno de 100 No O bloqueador No existe bloqueador Si de 100 a 50 Eso lo hacen muchas marcas Como para hacer un poco marketing Pero con 50 está bien 50 SPF Está perfecto Que sea amplio espectro O sea que te cubre La radiación ultravioleta baja Y la alta La UVA Y la UVB Y si tiene antioxidantes Muchísimo mejor Bueno ¿Quieren ir a verte De pronto A tu gabinete? Sí ¿Sí? ¿Vos le llamás gabinete O le llamás consultorio? Consultorio Centro de estética Perfecto Centro de estética ¿Qué estás dónde? Estoy en Villa Urquiza El Instagram es Arroba Nueva Piel Bay Vanessa Ruas Este También ahí en TikTok Lo pueden encontrar Y tenemos el centro de estética Cerca ahí en Cabildo Cabildo Perdón Juramento y Trumbirato Donde está todo mi staff También trabajando Hacemos todo facial Peelings Dermaplanning Radiofrecuencia Tratamientos anti-age Los ácidos también son anti-age Así que ahí estamos ¿Y en el cuerpo? En el cuerpo ahora tenemos Un tratamiento reductor Un poquito de todo Tenés que venir a hablarme Del tratamiento del cuerpo Entonces Volveré Volveré Que tiene que ir de la mano Con la alimentación Eso también es fundamental También También Bueno porque ahora hablamos Más o menos de la piel en general Más bien ubicándonos En la piel del rostro Sí Pero nos importa la piel De todo el cuerpo Exactamente Hay que cuidar la piel Sobre todo ahora En verano La piel del cuerpo es fundamental En verano Muy bien Eso es cierto Poder hacerse una exfoliación No sé Tenemos Un montón de cosas Bueno ¿Volvés entonces? Volveré Por supuesto Gracias Un placer Un placer Y nos vamos a ir al corte Con lo nuevo de Arjona Ricardo Arjona Que sacó un álbum Que hoy lo está presentando Hoy Exactamente hoy Viernes 22 Está presentando su nuevo álbum Seco Se llama Seco Así como suena Y es un álbum Que es bastante testimonial Arjona dice que Es un álbum Que es una nueva etapa De su vida Que nos va a cantar Y contar cosas Diferentes A las que hizo antes Así que bueno Nos vamos a ir al corte Con uno de los nuevos videos De Ricardo Arjona Lo vemos Y ya venimos Llamé a mis enemigos Y les grité un te quiero Con los pies en el suelo No necesito atajos No apunto más al cielo Lo mío está aquí abajo Salud por los amigos Y el resto Por el carajón Més fàcil Que hay prisa Si no hay Improvisa Sombra que no quiere Luz Que se busque Otro rincón Porque este Va a brillar Bueno muy bien Seguimos en empezar el día Vamos a conversar Con la licenciada Cecilia Oreglia Ella es coach Coach Ontológico Pero especialista En reinvención Profesional Así que presta Mucha atención Porque si viene El 2025 Hay que reinventarse Profesionalmente ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Gracias por venir Gracias por venir Un placer Contanos de qué se trata La reinvención profesional Y cómo se logra Dale Bueno yo soy coach Ontológica Que es el estudio del ser De quién estoy siendo Y quién quiero ser Pero me enfoqué En la parte de coach De reinvención profesional Porque bueno Yo trabajé 20 años En empresas Me fui muy desafiada La verdad que lo disfruté mucho Pero hubo un momento Que quise cambiar Bien Entonces estudié coaching Y con esas herramientas Di vuelta Mi profesión Bien O sea primero Lo experimentaste en vos Claro Primero lo experimenté en mí Yo en pandemia Empecé a estudiar coaching Empecé a trabajar mucho en mí ¿Qué hacías antes? Yo soy licenciada de sistemas Y trabajé en empresas De sistemas De informática O sea nada que ver Sí, sí, sí Y bueno Sí lideraba equipos Y me daba cuenta Que me gustaba mucho La escucha Y bueno Y después con el coaching Empecé a trabajar en mí A descubrir que me encantaba Acompañar a las personas A que brillen A que sean su mejor versión A que puedan reinventarse Totalmente Qué lindo El tema de la reinvención ¿Y cómo se llega a la persona? ¿Qué tiene que hacer Para abordar este proceso? Bueno A mí lo que me pasó Que primero me empecé A sentir incómoda Ajá Entonces empezar a prestar Atención a esas señales De incomodidad De querer un nuevo desafío De estar en lugares Donde ya no encajás Y ahí empezás a probar Porque también a veces Te interesan cosas Que cuando las empezás a probar No te gustan Sí Hay gente que nace Con el propósito de vida Y se dedica a toda la vida Y hay personas que por ahí Tienen un propósito Un tiempo Y después quieren cambiar Exacto Entonces en mi caso Yo fui probando Y me encantó Es donde empecé a vibrar Donde empecé a sentir Que me sentía bien Y que podía desplegar mis alas Eso cuando hiciste La carrera Sí De coach ontológico Y una persona que por ejemplo Te está escuchando ahora Y dice A veces que yo estoy en esto De que también quiero cambiar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se puede comunicar con vos? Sí ¿Cómo es el proceso? Sí A ver Primero buscar ayuda Yo tomé un montón de cursos Hasta que encontré Una mentora Que me hacía sesiones personalizadas Y ahí es donde descubrí Para dónde quería ir ¿Vos das sesiones personalizadas? Claro Yo doy sesiones personalizadas Que duran tres meses Porque yo creo que un cambio Se empieza a ver Los primeros tres meses Claro Así que doy sesiones personalizadas ¿Sesiones de una vez por semana? Una vez por semana Cada 15 días Tengo grupales Sí Pero creo que el primer paso Es empezar a buscar ayuda Para encontrarse en la comunidad Donde uno puede desplegar Sus habilidades Claro Y eso se establece Mediante una conversación Que tiene esta persona Interesada en el cambio Con vos Sí O sea, me pueden contactar Por mi Instagram Yo les doy una sesión gratuita Porque la idea es que nos elijamos Yo conocer a la persona Y que la persona me conozca Eso es interesante Que el primer contacto Con Cecilia Es gratuito Para saber De qué se trata Esta búsqueda Que vos estás teniendo Sí, aparte Para saber dónde está Y a dónde quiere llegar Y cómo yo puedo acompañarla Exactamente Así que la primera sesión Es para conocernos Sí, totalmente Tres meses serían Entonces una vez por semana Una vez por semana O cada 15 días Dependiendo la mentoría Que elija Claro Después hay grupales Y bueno, más adelante Hay mucho más Hay mucho más La persona se queda Con tarea para el hogar Por decirte así Sí Con cosas para Trabajar en su casa Sí Yo me enfoco mucho En mujeres que quieren Desarrollar su negocio digital Entonces trabajo mucho Lo que es la mentalidad Las emociones Y una planificación Para que puedan ir haciendo El paso a paso Y yo poder acompañarlas Claro, porque vos sos Escuerta en sistemas Entonces Claro, y además Me especialicé en coaching ejecutivo Entonces tengo todo lo que es Las herramientas de procesos Metodologías Seguimiento Entonces eso es lo que hago Con la persona Para que pueda cumplir Esas tareas O esos sueños que viene Que quiere cumplir Se me ocurre Que vos también Podrías Dar asesoramientos A empresas ¿No? A equipos de trabajo Bueno, vengo de ahí Porque Venís de ahí Después de muchos años De ser líder de proyectos Después yo en un momento Tuve mi propia consultora Empecé a meterme Desde el lado Del coaching ejecutivo Y asesoraba A los líderes Hacía coaching ejecutivo A los líderes Y a los equipos Claro Se me ocurren Empresas estas Que son Que a mí me encanta Ese rubro De las empresas De venta directa Donde hay muchos equipos De vendedores Y vendedoras ¿Solo mujeres o varones también? A ver Apunto a las mujeres Porque yo transmito Mi experiencia Yo las mentoreo Con herramientas de coaching Pero desde mi experiencia Pero trabajé Muchos años con hombres Así que yo puedo mentorear A cualquier persona Claro, claro Sí, porque hay equipos A veces uno piensa En equipos No necesariamente Tienen que ser Un equipo enorme A veces pasan Un comercio Trabajan 4 o 5 personas Y con este tipo Se pueden lograr Con un acompañamiento Sí, estamos en el mes de noviembre En el mes de noviembre Por la mitad Con el pie derecho Por supuesto Porque viste que marzo Es el mes donde Ya tenemos que poner en funcionamiento Lo que venimos pensando Ya en febrero Yo tengo dos nenas Se empiezo a comprar los útiles Las cosas del colegio Claro, totalmente Bueno, no Quería saber Dónde pueden contactarse Con vos Básicamente Estábamos diciendo Arroba Cecilia Oreglia Coach Punto coach Cecilia Oreglia Punto coach Coach Se escribe Co-H Co-H C-O-A-C-H Bueno Cecilia Muchísimas gracias Espero que vuelvas Sí, obvio Espero que vuelvas Dale Muchas gracias Un placer conocerte Un placer igualmente Colegas Colegas Porque vos también Y de casualidad Que estudiamos en el mismo lugar Así que buenísima Me encanta Bárbaro, gracias Bueno Y te voy a presentar ahora A Deacon Que son equipamientos comerciales Titi Deacon te brinda la oportunidad De equipar tu negocio Con una mínima inversión Bien cuotas ¿Sos un emprendedor? ¿O querés mejorar tu negocio? Animate Deacon lo hace posible Recuerden Con una pequeña inversión Mínimos requisitos Deacon minicuotas semanales Instalación, capacitación Y doble garantía Ingresado en el mismo Triple W.deacon equipamientos .com.ar Facebook Deacon equipamientos Bueno Muy bien Muy bien ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a un corte Ah Tenemos más Placa San Francisco La única Solución definitiva Contra la humedad En solo 24 horas Fácil Rápido Y con 10 años De garantía Pedí tu asesoramiento Gratis 50 años Transformando Tus espacios En lugares más lindos Y saludables Titi Este mes tenemos descuentos Exclusivos Para vos 40% off Abonando en efectivo 3, 6, 9 Y 12 cuotas fijas Con todas las tarjetas Mirá Lo vemos Bueno Estoy ahora sí con la música ¿Cómo estás mi amor? Les quiero presentar A esta hermosa cantante Cristal Cristal cantante ¿Cómo estás Cristal? Mucho gusto Un placer Un placer Lo mismo digo Muchísimas gracias por venir Estuve viendo tus videos Sí Vengo desde Tandil Ah Bien Bien Muy bien Estoy haciendo Una gira acá Estás haciendo shows Material nuevo Bien Vine a filmar un videoclip Estoy en Ayala Company Ajá Así que estamos con este Trabajando Proceso Muchísimo De la producción Y ahora que te presentás En shows de fin de año De Sí, 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 sí Completamente, ¿no? Sí Por supuesto No, te decíamos que Que te vea todo nuestro Nuestro público Sí, quiero dar Un saludo A mi gente de Tandil Claro Por supuesto Especialmente a mi mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Esther Esther, te mandamos Un beso enorme Enorme ¿Eh? Y te dedicamos Esta canción ¿Sí? Que se llama Mucho más Mucho más de lo debido Mucho más de lo debido ¿Es tuya? Eh ¿Es un cover? Es La música La letra es de Jorge Luis Y me dieron esta producción Para que yo ponga la voz Bien Bien, muy bien Bueno Yo tengo temas también Música propia Y lo vamos a llevar Hacia esta producción también Muy bien Así que eso va a ser en diciembre Bueno, muy bien Muy bien Bueno Vamos a grabar todo ya Para que nos quede en el Instagram De Cristal Cantante En el nuestro toro Sí, ahí aparece Tu Instagram también El Instagram ¿Cuál es? Ah, arroba Cristal guión bajo Cantante Sí, desde Tandil Nos presenta Mucho más de lo debido Y esto es así Tú eres a quien yo quiero Tú eres a quien yo extraño Dejaste un sabor amargo Dejaste un sabor amargo Aquí en mi corazón Te fuiste sin despedida Sin ti ya no hay alegría Mis manos están vacías ¿Dónde estás, amor? Y ahora que no estás Comprendido Que te di mucho más De lo debido No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a equivocar Por amarte y entregarme Sufro más de lo debido No me vuelvo a enamorar No quisiera sufrir más Pero piensa que has perdido Mucho más de lo debido Baila esta cumbia Con cristal Tú eres a quien yo quiero Tú eres a quien yo extraño Dejaste un sabor amargo Aquí en mi corazón Te fuiste sin despedida Sin ti ya no hay alegría Mis manos están vacías ¿Dónde estás, amor? Y ahora que no estás Comprendido Que te di mucho más De lo debido No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a equivocar Por amarte y entregarme Sufro más de lo debido No me vuelvo a enamorar No quisiera sufrir más Pero piensa que has perdido Mucho más de lo debido Quiero comentarte algo Vení, amor, mirá, para acá Mirá, a ver Estabas saliendo de fondo Sí El tema que se subió hoy a las plataformas Ajá Siempre estarás en mí Otro tema, ¿eh? El que estaba viendo de fondo Es otro tema que se llama Siempre estarás en mí Que se acaba de subir En todas las plataformas Sí, hoy a la mañana Hoy a la mañana Y ese está dedicado especialmente a mi papá Ajá Lo perdí este año en marzo Uy, lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Sí, pero gracias a él Y de la mano de Ayala Company Estoy cumpliendo este sueño Hola, un beso, un beso Estefanía Hermosa Estoy cumpliendo este sueño de la música Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Bueno, muchas gracias Gracias, tesoro Gracias, tesoro Y de la mañana Black Week de Mayorista Caromar Tede Alvear 997 Tucumán 489 Y en Araos 2388 Te esperamos para compartir La mejor pizza de la ciudad Mirá Lo vemos 23 años de calidad en Buenos Aires Vení a probar nuestra cocina Marcelo Tede Alvear 997 Tucumán 489 Mitaraui Araos 2388 Cava Bueno, muy bien ¿Sabías que las mejores manzanas y peras Las más ricas del país Nacen en Villa Regina, Río Negro? Gracias, Stelzer Por producir esta fruta riquísima, Titi Y el trabajo, mirá Desde Villa Regina, Río Negro Llegan las peras y manzanas más ricas del país Las vas a reconocer por su color Por su delicioso sabor Y porque es Stelzer Calidad y selección con más de 20 años en la Patagonia Buscanos en las redes sociales Como Frutas Stelzer Bueno, muy bien La China Suárez versus Martín Sirio Me cuentan quién es Martín Sirio Qué pasó, quién se enojó, por qué Martín Sirio o La Faraona Es un streamer Es streamer, en realidad Sí, habla de Farándula Sí, más un influencer que hace todo video sobre Farándula Y le dedicó ya hace bastante tiempo A la China Suárez Ah, sí Pasas que quedó una pica ahí Quedó una pica porque La Faraona tenía Twitter e Instagram Varias plataformas que la pegó mucho Estaba al nivel de un Santimarate a Lizardo Ponce Eran como un tridente ahí que siempre armaban cosas Y en un momento A la Faraona la bajan Por unas denuncias que le hicieron Por unos tweets viejos, antiguos Él había empezado a hablar un poco de cuestiones políticas Vos estás contando el tema de por qué hay pica entre la China Primero les quiero mostrar para que conozcan Mucha gente puede no conocer a La Faraona Así que te lo voy a presentar a Martín Sirio La Faraona Además, a medida que uno va viendo el historial Vas entendiendo y viendo el patrón Y decís, pará, no, no son solamente los casados Porque ahora, viste, no está más con casados A la Tati le importan que el tipo sea O casado ¿Por qué casado? Porque ella que quiere demostrar Que es mejor que la otra Que es más deseada que la otra Que la buscan a ella por sobre la otra Que ella es mejor mujer Ella es más mujer que la otra Obvio que después cuando se le descubre esto La primera feminista, eh Me atacan por ser mujer Unidas nos queremos Después le pasa algo a otra mina Y calladita la boca Es solamente feminista cuando le conviene Cuando le pasa algo a ella Eso es el macho A que le gusta El otro macho que le gusta Es el macho deseado por todas Porque no está con cualquier macho No, no, no es cualquiera le viene No, 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 miren Ahora Colapinto El que está desea Todos, todas están locas con Colapinto ahora Entonces, claro Ella va como un gato Y marca el territorio Así, lo m**** Todo ¿Por qué? Porque el macho deseado por todas Que puede estar con cualquiera La elige a ella Y ella es conforme a la mirada del hombre Entonces, ella ahí se siente La más especial Porque ella piensa Este macho Que podría estar con cualquier ser vivo en la tierra Me elige a mí Porque yo soy mejor mujer que todas Soy más linda Más deseada Todos quieren estar conmigo Eso es lo que le gusta En la época de Roger King Le gustaba a Roger King ¿Por qué? Porque era en esa época El pibe que estaba en auge Y el más deseado Después empezó a bajar Y chao, listo Vamos a buscar a otro O sea, es así En esa época Todas querían estar con Roger King Te digo que hace un análisis Perfecto No lo voy a personalizar en la China Porque no la conozco Pero en general Te podría decir que así sucede ¿No? Y así parece que sucede O sea, eso es lo que mucha gente Percibió de esta situación Con respecto a la China Claro Eso de él más deseado ¿No? Es como que está esperando A ver quién es el que está Como se dice en el candelero Para ir a arrancar Y lo siguen en Instagram Yo estoy acá leyendo como Woz 26 años Roger King 24 Lauti Gran 22 Marquitos de Gran Hermano 24 Y Colapinto 21 Ajá Es como que todos En los momentos Justo lo que decía Martín Sirio De 100 Es todos en los momentos Donde están como arriba Donde están siendo muy nombrados En los medios Ella los sigue en Instagram Y arranca ahí como una charla Y después termina juntándose Es no me miren No me quiero mostrar con Colapinto Pero te paseás por la calle de Madrid Entendés que todo el mundo Tiene un celular Con él Y que está lleno de argentinos Claro Y que está lleno de argentinos Ahora bien Hay acciones legales De por medio ¿No es cierto? Claro Porque la China se ofende Por estos dichos Y algunas palabras Por los anteriores Por alguna palabra Ya subida de tono ¿No? Exactamente Dice Martín Sirio Que no hace falta que la repitamos Pero es fuerte la otra Y a raíz de eso Ella quiere iniciarle Acciones legales Vamos a verlo Justamente el romance De la China Suárez Con Colapinto Atención Porque está llegando Una intimación Una intimación La China dispuso A sus abogados Para que se pongan A trabajar Y le está llegando Y le está llegando En estos minutos Si es que no le llegó Esta mañana Pero lo de Martín Sirio Ya no da para más Avanzó la China Ya salió Esta carta documento Contra Martín Sirio Para que se rectifique Hay que ver Después cómo Responde a esto Pero esto es primicia De último momento Arranca con una rectificación Si hay rectificación No pasa a mayores Pero si no Se pasa a mayores Primer coletazo legal Con la China Suárez Ellos eran amigos Ellos eran amigos Esta relación Terminó mal En algún momento Que él sintió Que la China Le había soltado la mano Digo por qué No para justificar Nada de lo que dijo Que me parece Bastante grave Cada una de sus palabras Sino porque Hay como una hazaña Extra En esto de decir Todo lo que dijo Sobre la China Suárez Y Colapinto Bueno, bueno, bueno Ahí se supo Que había una pica De antes Eso es lo que te iba a contar Claro, exacto Igual, qué semanita Estamos teniendo Empezamos con lo de One Day Card Y China Colapinto No, Pampita Pampita La entrevista de Pampita Niki Nicol Enzo Fernández Acá se aburre El que quiere Claro ¿Qué tal te aburrí nunca? ¿Qué tal te parece La mesa así Chimentera Por llamarlo Es mesa chimentera Me encanta Me super divierte ¿Te divierte? Me encanta ¿Te divierte? Para relajar un poco De la política Para relajarnos A pesar de que La política Es bastante chimentera También Demasiado Demasiado Y también tiene Sus cositas bizarras Por ejemplo No sé Te tiro una Lo de Lo de La Universidad de Madres De Plaza de Mayo Que encontraron Un boliche clandestino No, eso es una locura Un gallinero Una familia Ocupa viviendo Hace años Es todo Es todo Con la tuya Todo, ¿no? Por supuesto Con la tuya Que estoy muy gente Bueno Me voy a dar No, mirá Te vuelvo a contar De esto Para que No te olvides Por favor Ah, ahora vengo Chicos Qué lindo ¿Sabías que las manzanas Y peras más ricas Del país Nacen en Villa Regina Río Negro Gracias Stelzer Por producir Estas frutas Riquísimas Titi Peras y manzanas Una buena y sana opción Para la escuela Y el trabajo Mirá Lo vemos Desde Villa Regina Río Negro Llegan las peras Y manzanas Más ricas del país Las vas a reconocer Por su color Por su delicioso sabor Y porque es Stelzer Calidad y selección Con más de 20 años En la Patagonia Buscanos en las redes sociales Como Frutas Stelzer Bueno, muy bien Estoy con mis pancitos Con mis pancitos riquísimos Y te presentamos A Dharma Los Maestros del Pan Y gracias Javier Un beso Porque vos sos el creador De Dharma Lo vemos Dharma Los Maestros del Pan Presentan su línea De productos Con la mejor calidad Y al precio Que corresponde Tradicional Lacteado Salvado Y Multisemillas Premium Pan Peano Para entendidos Y para los chicos Hamburguesas Y Panchos Son quinta generación De Maestros Panaderos Y los podés encontrar En el supermercado De tu barrio Dharma Los Maestros del Pan A la mesa Vamos 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 Que tenemos que comer Los sanduichitos de miga ¿Qué? Ah Al final ¿Qué hizo? Mirá Vengan chicos Acérquense Porque esto No lo van a volver a ver Qué rico que se ve Eso Vengan Vengan Por favor ¿Dónde podemos encargar Este budín? ¿Es un budín? Esto es un budín Primavera Vení Luli Te voy a mostrar Te presento Muy quieto Ya te lo presentamos ¿Cómo le va? ¿Te gusta en esta? Sí Riquísimo ¿No? Sí Me gusta Por supuesto Muy saludable ¿Dónde lo podemos encargar? En Arroba Muy Keto Al 11 55 26 52 89 Alba Les toma un pedido Y de paso Le mandamos un beso Grande Alba Grande Grande Alba Le mandamos un beso Titi ¿Dónde vamos a ver la receta? En nuestro Instagram Empezar el día Y también en Muy Keto ARG Ahí está Bueno muy bien Señoras y señores Nos vemos el lunes Buen fin de para todos Para todos Luli Muchas gracias mi amor El lunes volvés Vuelvo Vuelvo El lunes Gracias Martín Por favor un placer Muy Keto Muchas gracias Gracias El lunes a las 10 de la mañana Por Ciudad Magazine Vamos a estar haciendo Para todos ustedes Empezar el día Que tengan un hermosísimo Fin de semana Los queremos ¡Suscríbete al canal!